922 minutos de la mañana amigos aquí estamos claro que estamos aquí en el estudio como siempre llevándoles a ustedes buena música este hoy carpeta me dijo no hables tan temprano vamos a escuchar música primero verdad carpeta 922 amigos estamos en vivo a través de mundo ur regiones nuestro canal de youtube y también estamos a través de la 107.3 onda la superestación arroba tienes algo que contar son nuestras redes sociales y les digo como siempre que estamos trabajando para ustedes todo un gran equipo desde la vicepresidencia del circuito unión radio zulia luis cabrita en la edición y montaje dirimo borques nuestro gerente de producciones jose cheo uscategui en los controles está rafa león y en la producción de este espacio y además el streaming manuel fernández ya no te cambio el apellido viste manuel que pasó estamos aquí en vivo completamente vamos a dar inicio porque hoy tenemos un programa dedicado al emprendimiento a los emprendedores vamos a hablar de este movimiento que tiene muchos años por supuesto que nuestro país es líder en emprendimiento nuestra ciudad también hay un gran porcentaje de mujeres emprendedoras que están liderando muchísimos proyectos y para eso hoy nos acompaña una especialista además de eso es asesora de emprendedores coach de emprendimiento y bueno vamos a hablar un poco de cómo está este movimiento en la ciudad y las cosas buenas que se están haciendo hay muchísimas cosas que contar antes de eso quiero recordarles que tenemos muchas entradas para la película wish la transmisión o el estreno es mañana una función completamente especial gracias a onda la superestación a cines unidos y cine color ve que tienes que hacer seguirnos arroba tienes algo que contar coméntanos y puedes venir por tus entradas vengan hay muchas verdad hay muchas y mañana es la función especial a las diez y media de la mañana en el zambil vengan a la emisora que aquí tenemos muchas entradas para ustedes bueno y como les decíamos ya tenemos aquí en estudio nuestra invitada ella es denny villalobos ella es coach de emprendimientos asesora de emprendedores además de eso forma parte de programas de entrenamientos para emprender es conferencista es facilitadora y bueno es una persona que muy conocida entre los emprendedores de hecho yo quería entrevistarla desde hace tiempo porque este programa el nicho de este programa es precisamente mujeres emprendedoras son las que más nos escuchan y de verdad que tenemos un grupo de mujeres que están haciendo muchas cosas lindas por la ciudad por el país que estamos activando la economía el emprendimiento siento que es uno de los brazos fundamentales de la economía en nuestra región y aquí en el estado Zulia en Maracaibo específicamente hay muchísimas mujeres emprendedoras y de verdad que nos encanta saber que siempre hay formas para prepararnos el emprendimiento dejó de ser algo empírico denny como está bienvenida estoy muy bien gracias por la invitación me encanta estar acá contigo y con los que nos están escuchando ciertamente dejó de ser algo empírico todavía hay personas que inician desde ese espacio y es válido sin embargo cuando estamos en los programas de formación siempre les decimos tú puedes emprender desde tu pasión desde un talento que tengas pero adicional a eso te tienes que formar para convertir eso que tú sabes hacer en un negocio y es allí donde entran los espacios de formación que son tan oportunos que además en la ciudad hay muchísimos de todas las opciones gratuitos largos cortos expreses este como para tener información sobre esto hay varias organizaciones muy serias que que además tengo la fortuna de trabajar con algunas de ellas que se encargan de formar emprendedores justamente para acompañarlos en ese proceso de convertir un oficio una pasión un talento en un negocio de verdad que a mí me parece maravillosa primero obviamente la iniciativa de emprender no pero también que haya estos espacios denny porque es importante hoy quisiera que habláramos un poco de lo importante que es tener un modelo de negocio por ejemplo no que desde allí es de donde debemos partir tenemos una idea perfecto y nos lanzamos con todas sin saber a lo que nos vamos a enfrentar sin hacer un estudio de mercado sin saber siquiera si lo que vamos a hacer puede ser rentable o no y hay manera ciertamente si tú tienes un talento y lo quieres explotar y quieres monetizar tienes que saber cómo hacerlo porque en el camino muchas personas se decepcionan y van dejando esos proyectos a medio andar y nos siguen que también pasa eso pasa muchísimo si el porcentaje de deserción es alto y justamente por lo que tú planteas de este bueno empiezo con muchas ilusiones y creo que puede ser fácil el camino y que contener un producto que a mí me agrade eso le va a gustar a todo el mundo y no es así el mercado no funciona así entonces ayer conversaba con un grupo casualmente eran de me tocó un grupo de puras mujeres porque me sucede con frecuencia eso y yo les decía esto no es un una experiencia romántica no ciertamente le ponemos mucha pasión nos ilusiona nos encanta cuando nuestra propuesta es aceptada por los clientes pero hay momentos en que nos vamos a tropezar vamos a caer este vamos a tener que retroceder en ese camino y tener un modelo de negocio nos va marcando como una ruta no el tener claridad en primer lugar de quién es mi cliente y cuáles son sus preocupaciones sus inquietudes y de mi área como yo puedo ayudar a resolverlo lo que está necesitando ese cliente va a facilitar justamente que el modelo empiece con buen pie y luego de eso entonces hacer una propuesta diferenciada que a los emprendedores les cuesta mucho porque cuando inician inician con un producto y piensan o confunden lo que es tener un producto que puede ser muy bueno pero si no tienes un modelo de negocio que sustente o que ayude a fortalecer o a expandir ese producto pues este estás perdido no y llega un momento que ya el mercado cambió ya no quieren ese producto y tú que vas a hacer vamos a hablar de eso Denny que me parece súper interesante a las 9.29 vamos a hacer una pequeña pausa al regreso vamos a hablar entonces de cómo aprender a identificar esa diferencia que va a hacer que nuestro producto sea un éxito porque yo tengo una premisa y en el momento que decidí emprender lo aprendí a golpes yo dije es que todo existe cada quien le da su toque personal pero ya todo está inventado entonces cuando entras al mercado y ves tanta competencia te abrumas y te desanimas entonces bueno vamos a hablar de eso al regreso son las 9.30 minutos hoy estamos conversando con Denny Villalobos ella es asesora de emprendedores coach de emprendimiento y bueno con ella vamos a estar conversando durante la siguiente media hora recuerden que vamos a estar hasta casi las 10 aquí en algo que contar y en vivo a través de mundo ur regiones nuestro canal de youtube 9.38 amigos continuamos estamos aquí en algo que contar arroba tienes algo que contar en las redes sociales y estamos en vivo a través de mundo ur regiones nuestro canal de youtube con conéctense para que disfruten de nuestro programa en vivo también va a quedar allí la entrevista grabada les voy a pasar el link para que la puedan ver porque este programa de verdad que tiene un contenido maravilloso para nuestros amigos emprendedores no podíamos dejar de pasar o dejar pasar esta semana gracias mi querido emmanuel el cafecito siempre hace falta verdad bueno a mí hoy me hace mucha falta porque estoy despierta desde las 4 de la mañana gracias hay muchos virus hay muchos virus en la ciudad de verdad cuídense muchísimo hoy mi niña amaneció pues este un poco afectada de salud y desde las 4 de la mañana estamos ahí con ella pero bueno mucho cuidado saben que cuando empiezan las lluvias estamos en feria mucha gente en la calle estamos en feria ya terminó ahora es la navidad mucha gente en la calle muchas fiestas entonces hay que cuidarse estamos conversando hoy con denny villalobos ella es coach de emprendimiento y en la parte anterior denny nos dejaba allí una inquietud que yo sé que a muchos les quedó sonando y que tiene que ver con nuestro modelo de negocio pero con esa diferencia que va a hacer que nuestro producto cale en el mercado y tú decías algo muy cierto nosotros podemos tener una idea desde el momento en que tenemos la idea decidimos emprender con ella y la lanzamos pueden pasar tantas cosas denny muchísimo y es allí yo creo que ahí viene la primera ola de deserción porque entonces salimos a la calle y vemos que hay un montón de productos iguales no sabemos cómo hacer la diferencia yo como te decía yo tengo yo parto de la premisa de que todo está hecho para mí todo está inventado todo depende de el toque que tú le vayas a dar y cómo lo vayas a mostrar por supuesto pero en ese camino si no tenemos el conocimiento y la orientación nos quedamos entonces cómo saber si nuestro producto realmente va a calar va a gustar cuál cuál debería ser el primer paso cuando decimos bueno yo quiero emprender vamos a hablar de la temporada navideña pan de jamón todos estamos haciendo cursos de pan de jamón todos queremos vender pan de jamón ok entonces hay mucha gente haciéndolo qué tengo que hacer si quiero emprender mira este hay dos cosas que yo creo que pueden ayudar en ese proceso de hacer la diferencia lo primero es soltar el producto qué quiero decir con eso el emprendedor usualmente se enamora y se aferra a su producto y cree que es perfecto ah claro perfecto para él ay si me siento tan identificada es verdad pero resulta que este tú no te vas a comprar todos tus productos los va a comprar un cliente entonces necesitas acercarte a ese que tú crees que es tu cliente y conversar con él ok y una forma este que nos ayuda muchísimo a ir buscando esa diferencia es empezar a escuchar cuáles son las insatisfacciones tú pusiste el ejemplo del pan de jamón entonces preguntarle a los que nosotros creemos que van a ser nuestros clientes cuáles han sido sus experiencias previas el emprendedor tiene mucho temor de preguntarle a los clientes pero realmente es la forma más precisa de obtener información que te ayude a mejorar tu producto incluso tu propuesta de valor que va más allá de lo que es el producto lo otro es flexibilizar porque ok yo hago el pan de jamón y a mí puede ser que me encante con ahora le están echando miel de maple pero eso le da un toque de sabor diferente al que quiere el pan de jamón tradicional que no lleva miel de maple porque la miel de maple no se da en nuestro país ajá exactamente entonces no es un bueno tenemos las aceitunas la alcaparra y todo eso que tampoco se da pero si tiene mucho tiempo viniendo entonces cuando yo voy a introducir un cambio yo tengo que chequear con mi cliente como le está sintiendo como este incluso por eso es que hacen las degustaciones yo recuerdo el año pasado fui a un sitio este uno de los cafés de acá de la ciudad y ese día estaban validando su ponche crema a todos los que llegamos a comer ese día nos daban un vasito de esos de café pequeño y después que veían que ya lo habíamos probado un chico se acercaba y nos preguntaba cómo estaba de dulce cómo estaba la textura suficiente el licor qué están haciendo allí validando clientes claro validando si este año yo fui y ya habían sacado el ponche crema y yo les dije y no hay para probar no ya lo ya el año pasado lo probaron claro que sí entonces ya lo están vendiendo pero quisieron ajustar esa receta que tengo a las observaciones que me está dando el cliente excelente y eso más que alejar al cliente lo acerca porque siente que su opinión está siendo tomada en cuenta cuando encontramos un cliente que viene insatisfecho tú que estás en el área de la confección te aseguro que debes escuchar más de una vez es que a mí me hicieron tal cosa sí y no me tomaron en cuenta que sé yo que yo soy muy estrecha de cintura pero mi cadera es sumamente amplia y entonces no me saben esas insatisfacciones son una gran oportunidad para que el cliente ustedes puedan atender a ese cliente y cuando tú le resuelves ese problema ese cliente jamás se va a ir mira y de verdad que es así me pasa porque yo antes sacaba colecciones no confeccionaba a la medida pero esa era una fortaleza que tenía mi marca yo era fabricante cuando las cosas empezaron a cambiar porque hubo un cambio en el mercado y de pronto quienes vendíamos ropa este quedamos como que ya va están importando mucho ropa muy económica eso es una competencia con la que tú no puedes porque fabricar aquí es costoso la ventaja era yo confecciono y me llegaban muchas clientas insatisfechas porque primero no conseguían ropa porque son talla plus la zuliana puede ser talla M pero tiene mucho gusto, mucha cadera, la cintura chiquita entonces hay que adaptar no somos estándar eso es verdad entonces que pasa yo empecé a atender como que ese grupo de clientas y ahora me veo con que son mis clientas ellas son mis clientas que no consiguen ropa a su medida, en su talla yo dije wow de verdad que era una oportunidad hace poco me encontré a una amiga también con una marca de ropa y me dijo Peggy estoy confeccionando a la medida y me está yendo buenísimo y la colección que pasó ahí la tengo no se vende me dice pero la tengo allí no se está vendiendo me dijo pero tengo que aprovechar mi ventaja que es que yo tengo un taller y tengo costureras y puedo confeccionar y yo digo de verdad que hay que adaptarse al mercado y hay otro elemento acá y me lo planteaba Loraina que es una de las emprendedoras la conozco es más colócalo allí porque yo la tengo a ella pendiente para que venga al programa esto es de Elizabeth Polo miren ustedes en Youtube lo estoy mostrando los bolsos de Loraina son preciosos sí preciosos y ella descubrió que a pesar de que ella tiene ya como patrones estándar descubrió que la parte de la personalización está siendo ahorita demandada muy demandada es verdad entonces encuentran clientes muchos productos en todo entonces los clientes quieren que además de la etiqueta de Elizabeth Polo tengan una etiqueta que tenga sus iniciales por ejemplo y no es un gran esfuerzo hacer una etiqueta con inicial del cliente si eso lo va a satisfacer tampoco te representa gran costo exacto adicional exacto entonces cómo haces para poder escuchar pero eso tienes que estar atento eso que tú dices de escuché y me dijeron y entonces esas son las clientes que tengo ahorita esa es la capacidad que tiene el emprendedor de escuchar a su cliente y eso le da una ventaja competitiva en el mercado claro no es tener algo totalmente novedoso no simplemente escuchar al cliente tengo emprendedoras por ejemplo en el área gastronómica tengo un matrimonio ellos empezaron trabajan con este lo que todos los pasapalos de nuestra ciudad que son fritos ok pero saben que hay un número de personas que está en aumento que prefieren algo más saludable y ellos sacaron su línea saludable y les está yendo pero porque no solamente además está precocido entonces tú solamente lo metes en el horno la mayoría de sus clientes son personas que trabajan que tienen unas agendas full y necesitan una merienda rápida pero que sea saludable claro y entonces allí vas atendiendo y te vas haciendo diferente en lo que tú puedes ofrecer a pesar de que el producto sea un producto tradicional la parte de servicio es fundamental eso es muy importante entonces Deni a manera de resumen pudiéramos decirle a estos emprendedores que tienen un emprendimiento que quizás porque muchas veces el emprendedor dice bueno pero tengo tantos años haciendo esto y no estoy creciendo este quizás allí puede estar la debilidad no sabemos realmente cómo marcar la diferencia de nuestro producto si decidimos emprender importante nuestro modelo de negocio escuchar al cliente y tener flexibilidad no aferrarse a que el producto como yo lo he hecho 5 años 10 años o 20 años lo he hecho siempre igual y eso ha funcionado antes ahorita no el cliente es otro entonces hay que adaptarse a ese nuevo cliente incluso si tienes los mismos clientes el cliente cambia te empiezan a pedir otras cosas y tienes que adaptarte yo creo que allí también está la clave del éxito y de la constancia en las marcas muchas de las marcas que vemos ahorita que continúan se han adaptado al mercado exactamente y han tenido que cambiar muchas cosas han tenido de verdad que cambiar muchas cosas y yo creo que allí tenemos que ser nosotros muy como dices tú dejar de abrazar el producto otra cosa que veo también es yo hago todo como para mí he escuchado mucho eso yo hago todo como para mí bueno entonces tienes que buscar personas o sea si tú haces todo como para ti entonces tú eres tu buyer persona ok ok entonces tú vas a buscar personas que sean como tú no estés soñando que vas a tener a todo el mundo como cliente ajá perfecto yo tengo una emprendedora es una pava a ella le gusta determinados colores en la bisutería determinados diseños ella diseña para personas de su edad ok y está clarita le va muy bien el día del bazar del en el cebaz esa mesa no paró de tener gente ¿por qué? porque bueno además estábamos en el cebaz más o menos contemporáneo con su público ahí estaba claro buenísimo pero tener claridad que entonces tu público es ese y cómo vas a hacer para atenderlo de la mejor manera excelente y cuando tú te adaptas se amplía el espacio de posibilidades de relacionarse aquí está el ejemplo o sea cuando surgieron las redes sociales muchos decían la radio va a desaparecer ¿cierto? así es como cuando surgieron los audiolibros decían que los libros impresos iban a desaparecer o sea siempre dicen que lo nuevo va a quitar lo anterior eso no en cambio ahorita tenemos esta posibilidad que ustedes ampliaron claro a qué población pueden llegar a través de una red social así es simplemente lo incorporas pero lo incorporas si eres flexible y ves eso como una oportunidad para mejorar tu propuesta excelente Denny me encantó de verdad que este sabía que conversar contigo iba a ser así de de nutritivo y tenía tiempo y dije tengo que entrevistarla tengo que entrevistarla vamos a comprometerte al aire para que ahora en diciembre nos traigamos un emprendimiento gastronómico ¿qué te parece? me gustó esa idea me parece bien y darles tips a nuestros oyentes algunos que yo sé que muchos ahora en diciembre dicen bueno ¿qué hacemos en la parte gastronómica? y los podemos orientar con parte también de tu grupo de emprendedores a quienes asesoras y acompañas en este proceso gracias por favor tus redes sociales bueno mis redes sociales es mi nombre bien fácil Denny Villalobos D-E-N-Y Villalobos así me encuentran y bueno cuando consigan unos rizos plateados esos son los tuyos esos son los tuyos que bueno 9.52 minutos amigos este programa quedó allí grabado en Mundo UR Regiones lo vamos a estar posteando para que lo disfruten cuantas veces ustedes quieran porque está para tomar nota y que tomen allí tips bien importantes si eres emprendedor o quieres emprender nosotros nos despedimos hasta el lunes pasen todos un feliz fin de semana recuerden que este domingo es la caminata de Movember por la salud masculina a las 7 de la mañana en la vereda del lago se pueden reunir todas aquellas personas que quieran caminar por la salud masculina la salud de nuestros hombres que hay que cuidarlos tanto y protegerlos porque ellos también se merecen cuidado y protección y atención por supuesto muchísimas gracias a todos por habernos sintonizado hoy recuerden que en las redes sociales estamos como arroba tienes algo que contar y les recuerdo que tenemos muchas entradas para la película Wish de Disney la película que se va a estrenar mañana gracias a Onda la Superestación Cines Unidos y Cine Color V pueden simplemente venir a la emisora y buscar sus entradas nos escriben en las redes sociales y les damos a todos también las indicaciones y la ubicación todo el día aquí pueden venir a buscar entradas ah bueno perfecto aquí las tenemos muchísimas gracias a todos feliz fin de semana hasta el lunes nada sabe cómo son adelante ¡Gracias!